Me llevó la chica con chica ¡Ale, chica! ¡Ale, chica! A ver, Claudia ¡Entresumo! ¡Tres! ¡Fuerza! ¡Levanta la pierna, Tobias! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Esa punta de tus piernas! ¡En frente! ¡Cuéntame seis! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡China! ¡Cinco más! ¡Y más! ¡Voy a dar una fuerza! ¡Va! ¡Tres! ¡Se vean! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco más! ¡Vamos! ¡Vamos! Tres veces. Tres veces. Golpearlo así. Brazo en el dedo. Hombro. Otro. Bien. Cuando se para la pierna Un pequeño río. Soco. Acabamos. Lupe, 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 lupe. Fosé, 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 fosé. Tres, tres. Tres, tres, tres. Muy bien.